Anabel Pantoja se refugia en Canarias la muerte de su padre, Bernardo. Anabel Pantoja ha decidido refugiarse en Canarias, el lugar que fue su residencia durante más de cuatro años tras el duro golpe de perder a su padre. La sobrina de Isabel Pantoja no ha viajado sola, a su lado, su madre Merchi. Anabel Pantoja ha elegido Canarias para desconectar tras vivir uno de los días más tristes de su vida, el funeral de su padre. Bernardo Pantoja, a su lado, su madre Merchi, que le está ayudando a hacer frente a algunos asuntos que tiene pendiente. Su novio Yulen, mientras tanto, se ha tenido que ir al extranjero por sus compromisos deportivos. Anabel Pantoja ha puesto rumbo a Canarias, el lugar que se ha convertido en su refugio, para alejarse de los medios de comunicación y de Sevilla, tras el fallecimiento de su padre. La ex colaboradora de Salvame siempre ha dicho que Gran Canarias es como su segunda casa y donde sigue manteniendo la vivienda a la que se mudó tras su ruptura, hace un año, con Omar Sánchez. Anabel Pantoja no está sola en su peculiar refugio, su madre Merchi, que todavía está recuperándose tras una operación. Ha decidido estar al lado de su hija en unos momentos tan complicados. La influencer tiene varios frentes abiertos. No solo la muerte de Bernardo Pantoja, hay varios asuntos que debe resolver en la isla. La propia Anabel lo revelaba en sus redes sociales, después de varios meses, regresaba a su casa, así se refiere a Canarias. Su madre no había querido dejarla sola y aún estando mala de la pierna había decidido volar a Canarias para ayudarle. La sobrina de Isabel Pantoja decidió mudarse a Canarias al comienzo de su noviazgo con el vinsurfista Omar Sánchez, que todavía sigue siendo su marido legalmente, tras su separación, tan solo cuatro meses después de su boda. Durante las primeras semanas del año 2022, Anabel Pantoja decidió mudarse a otra casa. Pero seguiría viviendo en Canarias y solo se desplazaría a Madrid por sus compromisos profesionales. La influencer alquiló una vivienda con piscina propia que mantiene a pesar de que se ha ido a vivir con Julen Pereira a Madrid. Vivienda que estaba decorando junto a la madre del esgrimista cuando recibió la noticia del empeoramiento en el estado de salud de su padre. La ex colaboradora de Salvame ha querido aprovechar que su novio, Julen Pereira, ha tenido que marcharse a Canadá por compromisos deportivos y se ha ido a Canarias para organizarse y hacer frente a unos asuntos pendientes que tenía en la isla, junto a su madre, Merchi. Una de las dudas es saber si, como hasta ahora, Anabel seguirá manteniendo su casa en Canarias cuando ha dado el paso de mudarse junto a Julen a Madrid. También ha aprovechado para volver a los lugares que más le gustan de Arguineguín y quedar con sus amigos de la isla.